Hola, les habla Rubén Sedeño, desde este maravilloso, estupendo cielo y sol de Dargili. Aquí, en el año 2000, nos reunimos un grupo de personas para instaurar una actividad que tiene que ver con todos ustedes que se sienten afines a esta instrucción interna. Se descargó el propósito de los facilitadores de los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que la enseñanza que facilitamos es para todo el mundo, especialmente para los pobres, pero no solamente los pobres económicamente, sino a los pobres intelectualmente, o sea, la gente que no entiende mucho. Los pobres de ánimo, los desanimados, la gente con necesidades de ayuda psiquiátrica, psicológica, la gente enferma, la gente también sin dinero, la gente sin educación, sin protocolos, sin buenos modales. Todo eso conceptualizado dentro de la palabra pobre, partiendo de las siete pobrezas, que son las ausencias de las cualidades o aspectos de la vida, que son siete. Esto se hacía con esta finalidad. Primero que nada, al ser facilitador de los pobres no estamos para estar dilucidando y estar siendo orgullosos de tener informaciones más adelantadas o más profundas que los demás. También no ser orgullosos de ser más que los demás, como decir, canalizadores de un maestro, discípulos de un maestro, sucesores de una línea disipular determinada. La palabra, señores, es estar en el piso, porque del piso nadie se ha caído. Y poderle dar esto a los más necesitados. Cuando digo los más necesitados es irme a los ladrones, los asesinos, la gente que amenaza, los que dividen, los que traicionan, los que calumnian. Nuestra enseñanza es para eso. No les voy a decir que el que no se sienta con la vocación de hacer esto, que se vaya. Eso no se hace nunca. Todo lo contrario, se le enseña cómo lidiar con estos asuntos para que sea uno más dentro de esta causa. De eso trata nuestra enseñanza. De eso trata lo que nosotros tratamos de transmitirle a los demás. Ahora, lo hacemos en buenos lugares, porque el hecho de que le facilitemos a los pobres la enseñanza no quiere decir que nosotros tengamos que ser pobres. Todo lo contrario. Tener mejor vocabulario, mejores costumbres, mejor vestidos, los mejores salones, los mejores modales. Todo lo mejor, precisamente, para poder educar a las personas carentes de esto. Hablemos un poco de las personas de la alta clase social y los que han nacido más privilegiados económicamente. También son pobres, tienen problemas con la familia, tienen hijos con adicciones, tienen problemas en los hogares, preocupaciones que a veces la gente de bajos recursos económicos no las tiene. Y esas personas también necesitan ayuda. Especialmente mi facilitadora, la persona que me enseñó todo esto, Connie Méndez, comenzó dando ayuda a ese nivel. Mi persona, pues, me ha tocado en todos los niveles, porque si bien me eduqué en la alta clase social, porque todos ustedes saben, pues, que vengo de un conservatorio de música, de una familia muy culta, pero también tengo una fibra social bastante profunda, que ya después en otro video les explicaré algo respecto de esto, que es muy personal, pero que se refleja mucho en el trabajo que nosotros hacemos de expansión de esta enseñanza interna. Por eso no cobramos, por eso no votamos a nadie, por eso no discriminamos. Y por eso historias como la de Angulimala, sobre lo del mercader rabioso, y todas estas historias son nuestros parámetros, nuestras guías, nuestras brújulas para seguir dentro de esto, no discriminar a nadie. Muchas gracias. Gracias. Gracias.